Hoy voy a preparar gorditas de requesón. Para esta receta voy a necesitar 4 tazas medidoras de harina de maíz o maseca como ustedes la conozcan, media cucharada cafetera de royal, una cucharada de las de guisar de aceite, media cucharadita cafetera de sal y agua la necesaria. Para el relleno voy a necesitar 300 gramos de requesón, 400 gramos de queso mozarella. Voy a preparar la masa, agrego harina, royal, sal y voy a integrar muy bien. Enseguida el aceite. Voy a agregar agua poco a poco y amaso hasta que la masa quede suave. Así de esta consistencia debe quedar la masa. La voy a reservar un momento. Voy a integrar el queso mozarella con el requesón. Si ustedes gustan lo pueden dejar así, pero yo le voy a agregar una pizca de sal. Lo amaso muy bien para que quede bien integrado. Voy a iniciar preparando las gorditas. Le pongo el relleno. Y así las voy a hacer todas. Aquí en este comal voy a poner poquito aceite, voy a poner a cocinar las gorditas. Voy a voltear las gorditas. Para preparar la salsa, 6 tomatillos, 5 chiles de árbol, un diente de ajo pequeño, una taza y media de agua. Los voy a tapar y los voy a dejar que se cuezan. Ya están las gorditas, ya las voy a retirar. Ya están los tomatillos. En el vaso de la licuadora voy a agregar los ingredientes para la salsa. Sal, un poquito de agua donde se cocinaron los tomatillos. Vamos a tapar para llevar a moler. Le agrego cebolla, cilantro. Les voy a mostrar cómo quedaron. Bien suavecitas, bien blanditas, bien cocinadas. Me voy a preparar mis gorditas. Les voy a poner salsa. Si ustedes gustan, les pueden poner lechuga o lo que ustedes gusten. Quedaron bien ricas estas gorditas. Los invito a que las preparen. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.